La realización de un estudio PET facilita el diagnóstico precoz del Alzheimer, cuando el paciente no presenta todavía todos los síntomas de la enfermedad. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es que hay un aumento de la densidad de placas de amiloide a nivel cortical en diferentes áreas con este radiofármaco PET para depósito de beta-amiloide. El depósito de proteína beta-amiloide puede producirse con años de antelación al desarrollo de la demencia por enfermedad de Alzheimer. En estos pacientes se va produciendo una disfunción neuronal que podemos evaluar mediante PET, otro radiofármaco que nos permite establecer que en breve ese paciente va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Estos dos biomarcadores de imagen PET deben ser utilizados adecuadamente. Por eso una guía elaborada por el doctor Javier Arbizu, especialista en medicina nuclear de la Clínica Universidad de Navarra, apoyado por cinco especialistas de otros centros médicos españoles, establece las recomendaciones principales para el correcto uso de la imagen molecular como método diagnóstico. El trabajo se ha publicado en la revista oficial de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Tiene como principal beneficio para el paciente el poder instaurar un tratamiento precoz. De hecho, se ha demostrado que iniciar el tratamiento pronto tiene como beneficio una mejor evolución de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. La Clínica Universidad de Navarra realiza este diagnóstico precoz desde el año 2013, algo que se está implantando ya en España.